... Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Qué frase tan sabia es esta frase de Jesucristo? Porque tú, por un momento, hazte la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las cosas en las que más tiempo dedicas a pensar? ¿La ropa que te vas a poner de semana? ¿El plan que vas a hacer con tus amigos? ¿El equipo de fútbol que te gusta si va a ganar y quiénes son los jugadores y cuáles son los fichajes? ¿Ese trabajo que te está amargando o esa persona? Porque efectivamente, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y a veces, el tiempo que invertimos en pensar en cosas, nos definen. Yo lo que más importancia le doy, a lo mejor, es a la ropa. O lo que más importancia le doy es a la cocina y al guisar y a la compra. O lo que más importancia le doy es, pues a mis compañeros de trabajo, al dinero. ¿Cuánto tiempo gastas mirando las cuentas del banco y haciendo cálculos? Es decir, porque el tiempo invertido es lo que amamos. ¿Cuánto tiempo gastas en pensar en tus hijos? ¿Cuánto tiempo gastas en pensar en las personas que no tienen casa y que duermen debajo de un puente en invierno pasando frío? ¿Cuánto tiempo gastas en pensar en Jesucristo? ¿Cuánto tiempo gastas en pensar cómo dar gloria a Dios? Porque ese es tu tesoro. En lo que inviertes más tiempo, a ver, cuando no estás con nadie, evidentemente. Cuando nos encontramos a solas con nosotros mismos, ¿en qué pensamos o en quién pensamos? Porque cuando no tenemos a nadie cerca, pues no tenemos máscaras, no tenemos que fingir y ahí es donde nos retratamos como somos. No hay gente que dice, no, yo quiero mucho a Dios y quiero al Señor con todo mi corazón. Y dices, bueno, pero que no haya un partido a la hora de esto porque entonces, claro, el domingo no puedo ir porque tengo el partido que me importa mucho. Y dices, pues mira, ahí está tu tesoro. O no, yo tengo una comida de amigas divertidísima y entonces, claro, una despedida de solteras y este fin de semana no puedo ir porque, claro, tenemos que hacer el plan de las risas. Realmente tú quieres a Dios. ¿Dónde está tu corazón? ¿En las risas? ¿En disfrutar? ¿O está en tus hijos? ¿Está en tu marido, en tu mujer, en tus padres? ¿En cosas que son realmente importantes? Y por eso Jesús muchas veces nos dice, mira dentro de tu corazón. Mira a ver cuáles son tus tesoros. ¿Y cómo lo puedes descubrir? No te hagas la teórica. Piensa, repito. Cuando te levantas, ¿cuáles son los primeros pensamientos que te vienen? Cuando te acuestas, ¿cuáles son los pensamientos más frecuentes? Cuando estás a solas y no estás distraído con la tele o con la radio, porque hay gente que les encanta estar distraídos por no encontrarse consigo mismos. Cuando no tienes una música que te... Cuando estás contigo, ¿en qué gastas tus minutos, tus pensamientos, tus cosas? Porque ese es tu tesoro. Y a lo mejor nos llevaríamos, pues, bastantes decepciones. Dios mío, que es que gasto un tiempo tontísimo en enterarme de los últimos cotilleos, o en ver las últimas clasificaciones deportivas, o en los coches que me gustan, o en lo que sea. Seamos honestos. Miremos dentro de nosotros, y ojalá que le pongamos a decir al Señor, que mis tesoros sean tú, que sea sobre todo mi familia, y todas las personas que merecen ser amadas porque tú las has puesto en el camino de mi vida. Gracias. 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 Gracias.